Tras el fuerte aguacero presentado en la tarde de lunes 31 de mayo que llevó a la creciente del río Guadalajara, en el sector del Parque Biosaludable del Berkel se presentó un desprendimiento de tierra a pocos metros del parqueadero de este parque. El hecho se debió a la fuerte corriente que presentaba el río y que impactaba de manera directa en ese sector, lo que llevó al deslizamiento de tierra. En horas de la mañana, obreros del municipio colocaron cintas de seguridad para evitar que las personas transiten por este lugar, debido a que aún se desconoce la estabilidad con la que quedó este terreno que podría seguir cediendo. Según funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, en las próximas horas se realizará un estudio que permita determinar la estabilidad del terreno para así tomar las medidas pertinentes que eviten nuevos deslizamientos de tierra. Asimismo, afirmaron que la alta vegetación formada por un islote afecta al normal cauce del río, pero que es la autoridad ambiental a la que tiene que autorizar la limpieza de este sector.